Disciplina. Vivimos la disciplina cuando cumplimos metas de acuerdo a las normas de la organización. Emprendemos acciones para nuestra superación personal. Cuidamos nuestra salud física y mental. Nos alimentamos sanamente. Nos capacitamos constantemente. Mantenemos el orden y la limpieza. Portamos el uniforme correctamente. Cuidamos de nuestra seguridad y la de nuestros compañeros. Todo ello con un claro propósito. Amamos lo que hacemos. Cuidamos lo que usted ama.